Diego Saavedra, entrenador de la disciplina de atletismo en Barranca Bermeja, dijo a Enlaces Noticias que esta semana se dio inicio a las prácticas de la Liga en la pista del Estadio Daniel Villa Zapata. Bueno, iniciamos este 2018 lleno de muchas expectativas, lleno de muchas ilusiones, queriendo mejorar lo hecho el año inmediatamente anterior. Iniciamos actividades con los niños antiguos, estamos entrenando ahorita con los niños de 12 a 17 años. Entonces, sabemos y creemos que con estos niños Barranca Bermeja tendrá una buena representación a nivel departamental y a nivel nacional. Tanto el entrenador como los atletas están motivados para las competencias previstas para 2018 debido a los buenos resultados obtenidos el pasado año en los que se destacan las pleseas logradas en el ámbito internacional. En los entrenamientos pues sí me siento muy bien, pues sí, el profesor Diego este año, el año pasado, pues ha sido muy bueno conmigo, me ha apoyado en los entrenamientos y en las competencias, pues sí me siento bien. Estoy preparándome primeramente para el Súperate que hay aquí municipal para poder clasificar a la FAE departamental en Bucaramanga. Apenas estamos comenzando, apenas llevamos tres días con este, pero vamos bien. La Liga de Atletismo espera la definición del calendario de actividades que prepara Inderva y el apoyo de este Instituto del Deporte para los que han comenzado ya su preparación este año con toda la motivación que les asiste en el atletismo.